Muy bien, hemos hecho ya algunas funcionalidades como veis un poquito complejas, vamos a quitar este creative, vamos a limpiar un poco todo esto si queréis y bueno, veis que tenemos aquí un montón de funciones que son add to do, vamos a quitar esto de, bueno lo de local storage lo vamos a dejar veis que tenemos aquí data que ya está poblando add to do, esto ya está funcionando todo super bien tenemos un componente la verdad es que bastante complejo, bastante maravilloso, que hace un montón de cosas, estamos haciendo una aplicación que tiene persistencia que tiene de todo, o sea que está super bien, vamos a quitar estos botones que esto yo creo que ya más o menos quedó claro la lógica que estábamos haciendo de los componentes para que nuestra aplicación quede más o menos bien vale, este botón creo que nos faltaba a este to do form, vamos a metirnos a to do form y creo que en este button base le podríamos poner la palabra add vale, de hecho creo que se puede hacer así sin ningún problema, no, se puede hacer con nosotros, vale, pues vamos a ponerlo pero yo creo que no es con text, yo creo que es content, a ver un momento, que es lo que tiene el botón text, no con text, sino text, vale, text, vale, y yo creo que text lo podríamos pasar así directamente a ahí, vale importante, si hacemos un vbind, vale, esto tiene que ser una expresión de javascript, vale, entonces tendría que ser add pero si no hacemos vbind, sino simplemente pasamos el atributo, que vale para lo mismo, pues ahí no hace falta que sea una variable de, o sea que no sea una expresión de javascript, sino que puede ser un string normal y corriente, vale entonces una vez que nosotros ya tenemos hecho esto, que está funcionando bastante bien, vale, como veis estamos haciendo muchas idas y venidas de props, vale, y estamos haciendo como cosas así un poco raras, ¿por qué? porque bueno, nosotros estamos enganchando las props hacia abajo, vale, es decir, el to do, el index, etc, etc pero también estamos enganchando como las funciones, vale, entonces veis que estamos como cogiendo este edit handler y lo estamos metiendo este edit to do o este remove handler y estamos haciendo este remove to do entonces en realidad hay una manera un poco más sencilla, vamos a quedarnos con el remove handler que era el único que funcionaba, vale, y hay una manera un poquito más sencilla de hacer esto, vale, que es con eventos custom vale, con los eventos custom, ¿esto cómo se hace? pues esto se hace de la siguiente manera si nosotros estamos aquí con el to do item, vale, el to do item lo tenemos aquí, vamos a traerlo aquí un momento para que veamos los dos elementos, es decir, aquí estamos llamando a to do item varias veces con un v4 y aquí están los to do items, vale, yo sobre este to do item lo que podría hacer sería una cosa como click es decir, que voy a hacer un click, vale, y podría disparar una función que se llama emit vale, y esta función por ejemplo podría decir que emita el, que emita, obviamente hacerlo con las comillas simples, vale que emita hola, vale, vamos a ver que es esto de emitir hola emitir hola quiere decir que yo lo que estoy haciendo es emitir un evento, vale, que es el evento hola entonces claro, si yo estoy emitiendo un evento que es el evento hola naturalmente que yo aquí podría coger y decir que quiero suscribirme a la función hola y en la función hola yo lo que podría hacer es disparar una función que se llame por ejemplo decir hola vale, y vamos a decir por ejemplo console.log hola entonces en esta función decir hola, vais a ver, vale, lo que estaría sucediendo es que cuando yo hago click vale, en este elemento que es todo item, vale, estoy emitiendo el evento hola y al emitir el evento hola, vale, pues emito el evento hola, estoy en todo item, vale yo puedo capturar el evento hola desde donde estoy utilizando a todo item, vale entonces de esta manera, si yo ahora mismo vengo a la consola, vamos a borrar aquí la consola y voy diciendo remove, 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 veis que me va diciendo hola sin problema, veis y esto funciona bastante bien, entonces esto es una manera muy cómoda para evitarnos tener que estar metiendo, evitar tener que pasar funciones, vale, a elementos hijos sino que simplemente pues pasamos propiedades, es decir pasamos strings, pasamos números y no tenemos que pasar funciones, vale, además aquí nosotros si queremos también podemos pasarle podemos pasarle también un payload, es decir, quiero emitir la función, quiero emitir el evento hola aquí capturo el evento hola y aquí estaría metiendo como parámetro, de acuerdo, el índice que estoy utilizando vale, podríamos poner aquí index, vale, vamos a pasar por aquí index entonces vais a ver que si hago esto, vale, le digo aquí remove vale, disculpad, estaba funcionando bien, lo que pasa es que no había recargado vale, entonces como veis lo que estamos haciendo es que claro, yo aquí puedo pasar lo que me dé la gana es decir, yo dentro de emit hola, vale, es una función que lo que va a aceptar es un parámetro que es un string, donde yo pongo el nombre de evento que me da la gana pues es un evento que yo me estoy inventando y aquí lo que le paso es un payload, vale, en este payload, vale, pues yo lo que le estoy pasando es el objeto que me dé la gana, le puedo pasar el index, vale, que acabo de clicar el todo que acabo de clicar, vale, entonces de esta manera veis que yo le voy dando remove y veis que me estaría retornando el todo con el que estoy o el index con el que estoy, vale, entonces de esa manera vale, de esa manera en lugar de en lugar de disparar, vale, o sea, en lugar de utilizar este remove handler vale, que ya no lo vamos a utilizar, vale, porque ya no nos hace falta este remove handler pues lo que podríamos hacer es que si yo clico a lo mejor en este botoncito de aquí vale, en emit, de acuerdo, pues lo que haré será emitir a lo mejor el index que estoy utilizando podríamos emitir el index, vale y este click de edit al final hemos dicho que no lo vamos a utilizar y este click tampoco lo vamos a utilizar, vale, porque vamos a utilizar el click de aquí entonces estaría emitiendo por ejemplo el, vamos a llamarlo por ejemplo todo todo list dos puntos remove, vale, podríamos llamarlo así entonces si le llamamos todo list dos puntos remove pues aquí le tenemos que llamar to do list dos puntos remove, vale, entonces veis que y aquí en lugar de poner decir hola, pues a lo mejor nos interesa más bien jugar con el remove to do, vale, entonces de esa manera estaría emitiendo este evento, de acuerdo, que estoy capturando aquí, de acuerdo, donde le estoy pasando el index como payload, vale, entonces este index estaría entrando como payload aquí, vale, entonces de esta manera, pues vais a ver que funciona exactamente igual, vale, y que funciona super guay, vale, 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 entonces aquí me dice can't set properties of undefined, vale, vamos a ver que problema me puede estar dando aquí, vamos a ver el log id, a ver si funciona, vale, me dice que undefined, vale, vamos a pasar id, a ver que index, ah, vale, perdón, es que claro, tendría que haber capturado en lugar de index, tendría que haber puesto index, vale, index, index, o sea, esto que estoy poniendo aquí de escribirlo de esta manera, vale, es porque ahora mismo le estoy pasando como si fuera un objeto, vale, de hecho si queréis lo podemos hacer así más fácilmente, vale, y así no nos liamos, mucho más fácil y así nadie se confunde, vale, entonces de esta manera, a ver, vamos a guardar aquí, que aquí me ha faltado guardar, vale, entonces de esta manera veis que ya estaría funcionando estupendamente bien, vale, funciona todo genial, vale, y no es absolutamente ningún problema y un poco la lógica que estaríamos haciendo sería la misma, vale, entonces, ¿para qué nos vale esto? pues estos eventos que estoy emitiendo, de acuerdo, me permiten no tener que meter las funciones, meter una función dentro de un sitio o dentro de otro sitio, sino que puedo utilizar directamente estos eventos para emitirlos y poder inventarme mis propios eventos, vale, y esto es bastante útil, ¿por qué? porque en realidad es como hacer funciones, ¿vale? Entonces, bueno, con esto, más alguna cosa más que faltaría, pero bueno, que ya no os voy a dar porque ya es demasiado contenido, vale, tenéis cubierto más o menos toda la parte importante de Vue, ¿vale? entonces, el siguiente paso que vamos a ver ya va a ser con Nuxt, donde vamos a trabajar acerca de ciertas cuestiones que tienen que ver con ecosistema, vale, y de infraestructura, etcétera, etcétera entonces, os veo en el siguiente vídeo, donde vamos a instalar un proyecto Nuxt, ¿de acuerdo? y vamos a empezar a hablar rápidamente de qué cosas tiene y vamos a intentar hacer este to-do item también, ¿vale? un saludo